¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba por aquí... Esta no es mi intro, ¿cuál es mi intro de YouTube? ¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy mi Cercero 10 y estoy por aquí de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, estamos... En un nuevo vídeo Ha salido una nueva prueba final Y veréis, básicamente, la primera Partida que juego en la Prueba nueva, no pasa lo que tiene que pasar Pero, os dejaré dos pruebas Nuevas, ¿vale? En este vídeo, si queréis que suba Un vídeo solamente dedicado a esta Prueba, solo full pruebas de esta nueva, ¿vale? Dejar un like, que se agradece mucho, y quiero subir un vídeo Así, la verdad, así que nada gente, estamos por aquí En directo en Twitch, así que saludar Por aquí, por el directo, chat Saldréis por el vídeo, seguramente, si saludáis Si queréis estar por los directos de Twitch, gente Abajo tenéis el link, ¿vale? En primera fila de la descripción Y nada gente, dejar un like, que se agradece mucho Espero que os guste el vídeo, y nos vemos En otro vídeo, chao, chao Buah, tío Odio este modo, ¿eh? Yo, a mí me encanta Creo que literalmente es imposible que me elimine nunca En este modo O sea, es, no Eso dijiste ayer, con las colas y mírate Pero el de las colas es random, este no El de las colas depende de la conexión En este no En este F, pa' abajo No, 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 no Corre, 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 corre ¿Qué acaba de pasar? Se acaba de caer todo en meditación, tío Se ha matado a alguien En meditación, tío ¿Veis una skin de foul volando? Amazing Eh, no ¿Hay un hacker? No, porque a lo mejor voy demasiado delante Se ha callado el cartel y me ha tirado todo el setup que tenía, tío ¿Llego ziquilla? Se tira Joder ¿Ojo? ¿Llego sexta, eh? ¿Zavic llega delante mía? ¿Brome rayo? Tengo suerte para que te toque la nueva prueba Ojalá A ver, a ver A ver Vale Que los rojos se los monto Yo soy el rojo Es que me veo la skin blanca, tío Mira Es que, madre mía Es que no soy rojo, tío Vale, tenemos dos No es tan difícil, tío Bueno, bueno, los azules, tú ¿Qué grifos nos quieren hacer? Tenemos dos Eh, a ver A ver, José Vamos a quitar las azules No, no, que tengo overbooking, Alberto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Más o menos literalmente todo el equipo azul ¿Con el amarillo metiéndola aquí? No ¿Va de lado? Yo la he sacado a los azules La gente no sabe que van por colores, esto Eh, bueno, que rojo no, creo Yo creo que la gente se limita a chutar la pelota Vale, vale, vale Tenemos tres A ver si cae algún lot Meter las tres, meter las tres dentro Si metemos las tres, hemos ganado ya Vale, vale Ya tenemos las tres Tenemos cuatro incluso dentro Cuatro, cuatro Voy a... Tenemos cuatro y todos los amarillos aquí, tío Defendemos el amarillo, que no entren Que no entren en amarillo Que estén en azul o en rojo Vale, están... Vale Siempre pierden los amarillos Siempre, en todas las pruebas, tío Si eres amarillo, puedes darle al escape y abandonar Bestial... No, no, los amarillos, tú Cuidado Muy bien, no pasa nada Igual, 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 igual ¿Sacan otra? Casi nos sacan otra ¡Uff! ¿Me pasa nada la de? Creo que nadie la pasé... La primera vez que la jugó la pasó, tío O sea, yo las cinco primeras veces que jugué esta prueba, palmé todas No me la he posado ni una sola vez, eh Ojo, sale bien, Alberto En cambio, en cambio, ahora voy flyer aquí en esta prueba Alberto, haz el buff No, hombre De cabeza No, el atajo Eh, no te creo que me he caído Eh, no sé, eso te deja pillado también Eh, me muero, tío Me muero, tío Bueno ¿Estás bien, Alberto? Eh, me iba, me iba a dormir ya Me iba a dormir ya No, me han tirado Buah, tío, no paso, eh Hay un montón de gente aquí, todos locos No puedo, me muero Eh, no sé Gente, ¿cómo desperdiciaron la partida? Pues nada Uy, liamos No No te puto, creo Es que nunca me puedo pasar esta pantalla Tengo una maldición, tío Tengo una maldición Yigis Vale Vamos Uy, casi, que raro Casi Vale Creo que es Creo que es por aquí, por aquí Otra recta Ahora por aquí Hasta aquí Ah, das mucho asco Madre mía Creo que es Creo, otra más, ¿no? Puede ser Yo creo que otra más A la juego, va, por el equipo Eh, por ahí también es No, por ahí no Porque la siguiente se mueve Yo ahora creo que te lo he hecho Pero Bueno, eso de que se mueve Discutible, vaya No Hasta ahí Es hasta ahí Vale Yo voy a seguir por aquí, hasta luego, chaval La gente parada Míralo como siguen Y lo peor es que van a ir a empujar, ¿sabes? Que lo que soy yo Yo creo que es Ya, ya, pero me estoy copiando Tiene que ser O izquierda o derecha Porque Es de derecha e izquierda Es los dos Porque se juntan los dos también Vale, vale, vale Es otro más, otro más, ¿vale? ¿Otro más? Yo creo que no, creo que no No lo de... Oh, ojo Creo que es Creo que es todo recto, ¿eh? Sí, creo que es todo recto, ¿eh? No No, no Te espero, te espero, te espero, te espero Bueno, avanzado más Que raro, tío Aguanta, que no lo aguanta, por Dios Aguanta, aguanta, aguanta A ver si no lo descubren Vale, es otro más Es otro más Otro más recto ¿Llego, llego? Es por aquí Vale, ya está Ya han descubierto ¿Ha llegado, Josete? Oh, sí Buena, buena Grande Siempre lo digo, gente Este mapa Las baldosas malas Vibran O sea, tenéis que haceros un circuito ¡Eh! ¡Vamos! Vale, vale, vale Che, vamos Ahí la lleva De seis, ¿eh? Vale, vale Se gana, chat Se gana, chat Vamos, eh Prima vez Ojo Buah, buah Pero tarda mucho En quitarse las baldosas ¿O qué? Buah, no sé Venga, venga A lo mejor vibrarán O algo Digo yo que vibrarán Antes de caerse, ¿no? No lo sé ¿O qué? Algo harán Míralo Sí, sí, vibran Vale, sí, vibran Vibran ¡Uh! Vale Pero no reaparecen No No ¿Qué dices? Es una locura Pero mira lo despacito que va, eh Los palos Ya, ya, pero ahora irá más rápido ¡Ah! ¡Qué todo! Me encanta Me encanta la musiquita Que es la de la corona, tío, también Es verdad ¡Que no! ¡Ajo! ¡Uf! La paloma se ha quedado ahí sola, eh Hostia, el palo este Tú no me lo esperabas Vale, uno menos ¡Ah! Y la paloma F paloma Vale Vale, es esa de ahí solo Vuestra paloma de ahí está jodida, eh Pero esto es muy random ¡No! No, no podía saltar Estaba el palo grande No lo he visto ¿Vale? Casi muere esa ¿Vale? Como tiemble lao Esto está F la cosa, eh Creo que ya no puede No, pueden saltar Pueden saltar a la otra Sí, por los picos Pueden saltar Pueden saltar a la otra Pueden saltar a la otra Pero tiene tanta suerte Que le va a temblar la otra, seguro No, tío, como no ha muerto What the fuck Estoy flipando ya ahora mismo Me parece una locura de prueba Cada vez ya más rápido Hostia, vamos a la loma, eh Está acelerando Está acelerando la de abajo Vamos La de abajo está acelerando Que flipa Sí, tiene el cartel al revés, tío Sí, es verdad De que... Qué locura, tío ¿Cómo no mueren? Si le da una hostia que flipa Es una locura esta prueba, eh Madre mía Los tryhards también te digo, eh Es que en el momento En el que se juntan las dos Exacto Hay un loco ¿Cómo se ha salvado de eso, tío? No Pero... No te da tiempo a levantarte Entre una y otra ya, eh No te da tiempo a levantarte, eh Se me quiera el joystick solo, tío Del mando A veces Pero ¿qué es esto? Esto es peor que la comba Guau Es que es la... Literalmente es como saltar a la comba Yo me iría al otro palo Si pudiera saltar, eh ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, el perrito caliente! ¡Queda el Tiranosaurio Rex! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me muero, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡Concentraciones, amigo, queroro! ¡Concentraciones! Eh, literalmente... Literalmente voy a jugar super tryhard O sea... ¿Es tocho, queroro? ¿Es tocho? Voy a jugar super tryhard Venga, por favor Que te voy a cenar esta noche Va, va, va ¡Vamos siete, eh! Al final Alguien se la ha petado ¡¿Siete?! Se la ha petado a alguien, sí A ver... ¿Qué vibra? ¿Qué vibra? ¡Uy, la paloma! ¡Uy, la palomilla! Ya, hombre Logic Joder, macho Por un tal por donde voy Y tal por donde vibra No sé yo si os había pedido La palomilla, ¿eh? Sí, ya, te digo yo que no Ha sido un poco de miedo, ¿eh? Se nos ha ido una a nosotros ahora Una pasaba hace quito ocho, ¿eh? ¡Ay! ¡Que no, no tengo miedo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Se van a ir al lobby! ¡Guau, guau, guau! ¡No pueden volver, eh! Si se va esa, estáis en la F, ya ¡Aaah! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Tío, pero cómo! Había que jugársela, creo, tío Ya, le han quedado las dos juntas Trocho Fácil entonces, ¿no? Es que la gente... Sí que se gira la cámara sola Yo creo que es esta prueba solo, ¿eh? Es un buco algo, tío Vale Se gira la cámara sola, tío O sea, lo veis cuando... No sé Es muy súper raro, tío ¿Uno menos? Quedamos tres ¡Vamos! ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Es que molaría que se quedase una En plan de un momento Casi se lo comen Es que una... Yo creo que una sería la clave, ¿eh? Vamos Vamos Vale, ese Juego bonito Juego bonito Ay, le veo con carencias al otro, ¿eh? Yo también, ¿eh? Ah, no, espera Que estaba viendo al otro Que no, no, te veo con carencias No, pero... Pero vamos Esperamos Oh Oh Casi... ¿No ha perdido el otro, tío? ¿En serio? What the fuck? ¡Vamooos! 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 ¡Qué tenso esto, eh! ¡Es muy tenso! ¡Oye Alberto, come! ¡Estás muy guapo! ¡Oficeno, gente! ¡Estás guapo, está guapo! ¡Darle like y suscribiros! ¡Darle like y suscribiros! ¡Lo recordemos! ¡Seguidle en Instagram! ¡No os olvidéis activar la campanita! ¡Y seguirle en Instagram! ¡Todo el mundo que se suscriba! ¡Activa las notificaciones! ¡Eso, eso! ¡Todo el mundo al botón rojo, eh! ¡A tope! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!